Las lluvias de los meses de mayo y principios de junio beneficiaron los embalses del Complejo Hidráulico Norte, que incluye la presa Juan Saez de Menéndez, la de mayor capacidad que en las Tunas, la presa El Gramal en Manatí y la cuenca Maniabón en Puerto Padre. En el municipio de Menéndez estamos a un 31% y está al 89%, siendo el incremento mayor en la presa Juan Saez, que es nuestra obra insignia, una obra de 112 millones de metros cúbicos, que actualmente tiene un volumen de 37.722.000 metros cúbicos, o sea que es un volumen que ya nos permite tener margen para los diferentes usos de estas aguas. En Manatí nosotros teníamos, por ejemplo, que estábamos al 31% y estábamos al 89%, o sea, teníamos en Manatí 22 millones y ahora tenemos 63.811.000, quiere decir que casi 64 millones. También tenemos la presa El Gramal, que estuvo con niveles muy bajos y que allí se usa el agua para la acuicultura, ahí tenemos la estación de Levinaje, ahí pegado a la presa y también para la agricultura. A pesar de que en Puerto Padre todavía estamos por debajo del 50%, sí tenemos como capacidad de agua, o sea, ha habido un incremento de más de 12 millones de metros cúbicos, lo que representa un valor significativo para el punto de vista de los usos de estas aguas superficiales. Uno de los embalses más favorecidos por las lluvias de mayo y junio fue la ciguaraya, dedicada a propiciar el riego de cultivos ovarios en el municipio de Puerto Padre. El sistema de maniabón lo componen cuatro obras hidráulicas, Ojo de Agua, Charco Largo, la Presa Mijial y esta ciguaraya, que es abastecida por esas tres anteriores. La mayor se encuentra con capacidad de embalse allí en Mijial con 7.100 hectómetros cúbicos de agua. La capacidad aquí existente en este lugar es de 1.4, 53 hectómetros cúbicos, la cual es el principal funcionamiento de ella es para la agricultura y el minaje. Antes del periodo seco nosotros contábamos con el 5% de capacidad del embalse de todo el sistema. Las aguas estas nos han venido a favorecer grandemente porque ya contamos en la actualidad con un 22% de capacidad de embalse. Ya podemos decir que podemos suministrar algo a la agricultura. La presa La Ciguaraya fue construida en el año 1975 como llegada del desarrollo de la agricultura y la lucha contra las inundaciones en el territorio. La altura del dique es de 13,5 metros y ocupa un área de 646.400 metros cuadrados. Orlando Leyva Almaguer, LTV Noticias.